¿Eres licenciado en Derecho o cursaste una carrera a fin y te interesa la resolución de conflictos derivados de la relación laboral? Esta oportunidad de empleo es para ti. Participa en el concurso de selección de conciliadores laborales, consulta la convocatoria y regístrate del 24 de agosto al 2 de septiembre en conciliacionlaboral.michoacan.gov.mx. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. ¿Eres licenciado en Derecho o cursaste una carrera a fin y te interesa la resolución de conflictos derivados de la relación laboral?